¿Qué es el valor del medicamento? La terminología de Market Access, ¿qué significa el valor del medicamento? Hemos de evolucionar un poquito el concepto clásico que desde marketing y desde el histórico de la industria hemos arrastrado muy bien, como tú has comentado, fundamentado en la eficacia, seguridad, etc. Pensad que nuestro cliente, el cliente de Market Access, el cliente pagador, el cliente que ha de decidir la prestación farmacéutica, quiere algo más, que no solamente la eficacia, la seguridad y los drivers clásicos de siempre. Y por lo tanto hemos de llegar a un punto en el que podamos construir y debemos de construir un concepto mucho más holístico, mucho más amplio, en el que la farmacoeconomía, el coste del medicamento, su valor añadido en este sentido, qué necesidades no cubiertas puede estar dando cobertura. Hemos de ir a un concepto de valor más amplio, mucho más amplio, porque es que si no nos encontraremos que cuando surja ese producto y esté en el mercado, el concepto de valor clásico será denostado, será discutido, será reposicionado y acabaremos en un algoritmo de decisión en un nivel donde no sea justo que esté, no tenido en cuenta a la hora de valorarlo como innovación. Es decir, si seguimos en la misma dinámica de intentar posicionar el valor en los conceptos clásicos, no estamos en la misma línea que nuestro interlocutor nos pide. Muchas veces hablamos, cuando hablamos de los gestores, siempre nos relacionamos muchas veces con el precio y con la farmacoeconomía. Hay otros motivos por los cuales el gestor debería pagar nuestro medicamento, es decir, muchas veces decimos el producto ya está, el medicamento está aprobado, y vamos a demostrar que nuestro medicamento, que quizás tiene un precio un poquito más alto, sin embargo ahorra por costes indirectos. ¿Ese es el principal motivo para que un gestor diga que nuestro medicamento tiene que estar financiado o el pagador lo pague? ¿O hay otros más innovadores, diferentes, o va en función del medicamento? Eso tiene que estar garantizado. Ya sé que se le hay que resumir en un minuto, es muy complejo. Eso tiene que estar garantizado, es decir, eso es la piedra angular. Si eso no lo hemos sabido trabajar, difícil será que alrededor podamos construir nada más. Pero sí es cierto que el pagador desea que los productos también cubran necesidades en patologías, ayuden a, por ejemplo, facilitar la adherencia del paciente, que a lo mejor puedan dar respuesta a problemáticas que ellos incluyen dentro de sus planes de salud y que por lo tanto hemos de poder recoger, es decir, un concepto de valor y servicio mucho más allá del concepto clásico. Bueno, es decir, ¿esto es lo que se llama producto ampliado o es otra concepción, otra acepción? Bueno, es el concepto producto más servicio. Vale. Siempre que el servicio no sea el servicio que a la industria nos guste, sino que sea un servicio que hayamos hecho el esfuerzo de encontrar un win-win con la administración para ubicar ese servicio. Muchas veces pensamos en el market access cuando el producto ya está en el mercado. Entonces, cuando probablemente previamente hemos hecho esos estudios de farmaconomía y otro tipo de estudios para demostrar que el producto o este medicamento tiene ese valor que estás ahora comentando, pero también muchos profesionales de market access defendéis una posición de market access previa, lo que denomináis early market access. ¿Qué significa? Significa poder anticipar, poder modular con esos decisores ese concepto de valor, ese concepto de valor que nos vemos obligados a construir una vez el producto ya está en el mercado porque no nos hemos puesto antes a hablarlo conjuntamente y en el que podemos encontrar gaps o diferencias de criterio, intentar sentarnos en fases anticipadas para construir juntos ese concepto, para decidir cuestiones tan básicas de una fase 2 o 3 de desarrollo clínico como cuál es el comparador más idóneo, cuál debería ser la variable principal a estudiar, cuáles deberían ser las variables secundarias, si valdría la pena o no trabajar con variables subrogadas, todo aquello que después en el lanzamiento del producto puede ser susceptible de ser discutido por el responsable de la prestación farmacéutica, vamos a intentar trabajarlo antes, vamos a intentar trabajar juntos ese valor y construirlo lo más adecuado posible a las personas que después tendrán que hacer frente a su prestación. Pero hay experiencias en ese sentido. Hay experiencias, hay experiencias en las cuales ha participado incluso la EMA y algunas compañías farmacéuticas en las cuales se han decidido todos estos aspectos que han hecho que se redireccionaran quizá conceptos iniciales de las compañías farmacéuticas y gracias a esa consulta previa pues se ha podido establecer un acuerdo en cuanto a los conceptos que te comentaba, sobre todo el tema de los comparadores es algo que nos encontramos mucho después a la hora de defender en el market access del día a día porque nunca son los comparadores que le hubieran gustado a las personas y si eso lo decides antes o encuentras aquel punto de acuerdo en fases anticipadas será más complicado que te puedas encontrar problemas después. Posiblemente los encontraremos igual, pero diríamos que hemos intentado trabajar antes desde un punto de vista de la propia fase de desarrollo clínico aquellos gaps que después podamos pulir mucho más a la hora del producto cuando esté lanzado. Simplificando mucho, ¿podríamos decir que nuestros interlocutores o nuestros partners en el early market access es el macrogestor y en la parte comercializada de medicamentos es el microgestor y meso? Simplificando mucho, lo sé. Sí, simplificando mucho porque tampoco puedes incluir dentro de la fase del early market access al microgestor, a todos los microgestores pero sí debería ser que aquello que decide el macrogestor, después el microgestor debería de respetarlo o por lo menos entender que ha sido trabajado y que ha habido la voluntad de trabajarlo previamente e industria farmacéutica decisor macro, desde esa perspectiva más macrogestión. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con un microgestor que su principal obsesión es cumplir un presupuesto ajustado para ese año y no le hables de incorporar tu medicamento al hospital o donde sea? Porque claro, todo eso está muy bien y debería ser así, trabajar juntos, elevarnos y pensar que todo esto lo que hace es por supuesto salvar vidas y tener una vida mejor y también ahorrar costes al Sistema Nacional de Salud, pero por otra parte, si te encuentras con un determinado microgestor que dice que su presupuesto es el determinado y que está muy bien todo pero debe ajustarse a él y no quiere el medicamento, ¿qué podemos hacer? Que supongo que eso es lo típico de market access, de apagar el fuego en ese concreto sitio. Sí, eso es lo que solemos encontrarnos y es el día a día y es la parte más operativa del market access mientras que la que hemos estado hablando ahora es la parte más estratégica y más bonita y que más valor le da a la posición dentro de la compañía. ¿Qué hay que hacer? Seguir insistiendo, seguir insistiendo en trabajar esos conceptos de valor adecuándolos a las problemáticas que tiene ese gestor. Si ese gestor tiene un problema de gasto sanitario y tiene un problema de presupuesto, pues hemos de intentar redimensionar el valor añadido que le podemos dar en esas circunstancias a ese gestor. Quizá hemos de renunciar a todo el paquete de indicaciones, a lo mejor hemos de ir a gestionar un concepto de valor y de producto mucho más acotado para que pueda entrar dentro de sus presupuestos. Y después ya pensar probablemente, no solo en este año, en aspectos más concretos como estás diciendo ahora, sino a largo término, en dos o tres años, ampliar indicaciones dentro de la ficha técnica, etcétera, etcétera. No, no, siempre dentro del marco regulado que se nos ha aprobado en ficha técnica, evidentemente. Muy bien. Muchas gracias María José. Gracias. Gracias.